Finalmente en Berlín, hace un frío el porrón, pero lo primero, vamos por una bici. Ok, estamos aquí en Rentabike en Berlín, muy cerca de Alexander Platz con Jan, que nos va a dejar una bici para el Berlín Bicycle Week. A ver, Jan tiene un negocio de alquiler de bici para todo. No habla español, pero habla inglés, francés y... Little bit German, así. Bueno, alemán. Y entonces, la idea del negocio es que tienes las bicicletas de ciudad, las de trekking, las de toda la vida, pero si estás buscando una bicicleta un poco más especializada en el tema de carretera o de fixi porque estás cansado de las bicis de ciudad, también tiene muchas bicicletas de carretera guapas y también una que otra fixi. Tiene, además, muchos modelos para llevar a los niños, bicicletas para los pequeños, así que ya sabéis. Yo estoy dejando la información de dónde podéis encontrar la tienda, que está muy cerca de Alexander Platz, que es como el centro, uno de los centros, uno de los centros de Berlín. Sí, en Kreuzberg también. En Kreuzberg, uno de los barrios también. Aquí ya está el lago. ¿Tienes, como, canales? Sí, ese es el canal de Kreuzberg. Que cruza todo, cruza toda la ciudad. Sí, es uno de los canales que cruza la ciudad, así que donde estamos aquí es muy fácil encontrar la tienda y manejar pequeños itinerarios. Claro, porque también estoy dejando el top 5 de lugares para visitar en Berlín, aquí abajo, por si queréis hacer un paseíto por los canales, está aquí al lado. Y bueno, pues vení a visitarlo porque es un chico muy majo que os va a atender muy bien. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!